Hola, para el ciclo Leyendo Poesía en Casa que dirige Ana María Mayor de Buenos Aires voy a leer este poema, es mi libro inédito, libro de las generaciones. El poema se titula Poema para despedir a Cayetano, es en memoria de Cayetano Semboray, poeta y amigo. Te has ido rodeado de poesía para proseguir tu misión imperecedera, tu prédica que no cesa, por cierto, esta mañana. Te has ido con carpetas bajo el brazo, con tu portafolio repleto de metáforas, con las páginas y los nombres intactos. Allá te encuentras con las sombras de los poetas que pastan sentido en los campos melodiosos, con una luz que la brisa abismal transporta entre los callados árboles y que es el contorno de Juan Gelman y su historia que regresa bajo la quita lluvia, con la voz de Joaquín que continúa escribiendo para siempre aquel poema Kafka, con Alfonsina que entra en el mar eternamente, con Lugones que prosigue en ese tren hacia el Tigre, con Silvia, con Raúl, con Leónidas y tantos que ya no se dan una vuelta por las noches, pero que viven en la memoria y en la letra, con Marcos que aún ve en el populoso puerto a un niño que un día será su padre. Te encuentras con Beatriz, con Oliverio, con Julio y de pronto sobre una pronunciada coligna se aparece la ausencia de Antonio Gutiérrez que en el tiempo relativo ya ha muerto y que está escribiendo este poema. Gracias.